La radio es una gran cosa, porque por medio de la radio le damos cuenta de todo lo que pasa. A veces los accidentes que hay por otro lado. Usted sabe la radio como es. Cualquier cosa, ya lo ponemos en la radio. Para oír las noticias más que todo. A veces hasta que vamos a la ciudad, ahí nos damos cuenta con nuestros familiares cómo está la situación. Porque no nos damos cuenta qué es lo que sucede en el país, no sabemos nada. Cómo estamos. Porque aquí en oscuro uno no ve nada. Sale en oscuridad. Bueno, tendría que ver qué emisora voy a escuchar ahora, porque la verdad es la cosa que es la que he escuchado. Eso me va a hacer falta, porque ahí yo me ponía a escucharlo para estar informado. Como siempre acostumbro, poner el noticiero en la mañana y por la tarde, medio día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!